¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Ángel, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video aquí explorando un cementerio, ¿ok? Aquí en el pueblo, como se puede observar. Bueno, el día de hoy es día 31 de octubre de 2023, así que a partir del día de mañana, bueno, hoy se celebra el Día de los Santos Niños, ¿ok? Y el día de mañana empieza el de los adultos, ¿ok? Así que, pues bueno, venimos un día antes para empezar a ver cómo se ve un cementerio ahorita. El día de hoy vamos a explorar y vamos a grabar un video más después cuando se vea el día que todas las personas están por aquí. Así que sin nada más que decir, te invito a que te suscribas. Por aquí va a estar apareciendo, suscríbete, alguna cosita por acá. Bueno, ya que se vaya, sin nada más que decir, comenzamos con esto. Bueno, pues en este momento vamos a explorar más o menos cómo se ve el cementerio antes que sea, pues, el día 1 y 2 de noviembre, cuando vienen todas las personas normalmente, como ya muchos sabrán. Bueno, el día de hoy venimos acá con Viche, como se puede observar. Este, Viche hace rato salió en un en vivo que hicimos más temprano, porque, pues como se puede observar, traíamos otra ropa. Y de hecho, les dejen comentarles que ahorita está haciendo algo de frío, ¿ok? Bueno, estos árboles, pues, tienen algunos gusanos, como se puede observar por aquí. Este, algunos gusanitos de otros lugares que, de hecho, puedes grabarme por acá. Ah, déjenme explicarles que esos gusanos en otros lugares, por ejemplo, como en Chiapas, este, si alguien es de Chiapas, pues, saludos, ¿ok? Déjenme decirle que ahí en Chiapas los preparan. Yo no sabía eso, me habían comentado. ¿Cómo se llaman, por cierto? Ay, no sé, ¿cómo te dijeron? Se me olvidó su nombre, ¿ok? Pero bueno, en algunos lugares esos gusanos los preparan y se los comen. Así que, bueno, vamos a comenzar con esto. Como se puede observar, ahorita, esto se mira por aquí. Esto que podemos observar por acá, este lado, pues, son veladoras, ¿ok? Los vasos de veladoras que normalmente mañana van a andar levantando, pues, como van a venir a limpiar, algunas personas ya se adelantaron. Hace rato cuando vine, alguien estaba lavando por allá. Este, y bueno, estos son los alambrecitos de las coronas, ¿ok? Que vienen a traer, por ejemplo, como esos que están por acá. Ahorita ya algunas están, pues, ya deterioradas porque hace algunos meses o tal vez el año pasado las trajeron. Bueno, vamos a observar por acá. Os ver a qué se ve el patrograma por aquí. Y acá de este lado podemos observar que, pues, hay, pues, una pequeña tumba, ¿ok? Que era de un niño, al parecer. Este, ya le trajeron algunas ciertas flores. Y, pues, bueno, así es como se mira por aquí. Vamos a seguir explorando. Oigan, de hecho, en este momento donde estamos por aquí caminando, déjenme decirles que hay algunos familiares y algunos conocidos familiares. Por ejemplo, por allá atrás está mi abuelo, está mi abuela, que están, pues, ahí descansan normalmente. Y esta es una tía, ¿ok? Sí era una tía realmente porque era un poquito lejana. Doña Victoria, por cierto, la vecina, la señora de la tienda, como podemos observar por aquí de este lado. Este, una gran persona realmente. Este, me regañaba cuando yo era niño, ¿verdad? Sí. Como me decía que una criatura, no sé, algo así que me dejara de cosas porque yo le iba a pedir fiado a su tienda hace tiempo. Pero, ok, este, por acá está la de mi abuelo. Por ejemplo, está la de mi abuelo que está de este lado. Este, la de mi abuela, mi abuela bisabuela y muchas otras personas. Así que, bueno, y por acá está la persona que, pues, una tía que me vio nacer realmente. Este, grábanos, por favor, por acá de este lado. Bueno, este, traemos chamarra porque hace frío. De hecho, se puede observar en el aire, ¿ok? Cómo se mira el ambiente por acá de este lado. Y un poquito más, ¿ok? Realmente se mira que ahorita se siente la sensación como de... Teregrosa, se puede decir, ¿verdad? Sí, aparte como que ya se siente que viene diciembre. Ya se siente que viene diciembre, ¿ok? A pesar de que estamos a 31 de octubre, estamos a dos meses, ¿ok? Yo creo que en unos días cuando vaya, o más después vaya a Orizaba, ya quiero sentir esa neblina que van a estar viendo en algunos videos futuramente. Bueno, les comento. Acá de este lado se puede apreciar que, pues, de este lado está mi tía, realmente la que me vio cuando yo nací. Este, porque ella estaba el día que yo nací hace 25 años. Y, pues, ella como falleció el año 2023, en abril 17, realmente yo no pude venir porque apenas me había ido un día antes, pero no pude estar aquí, pero la fui a visitar antes que pasara eso. Así que esto es reciente. Y, pues, bueno, vamos a venir a dejarle algunas flores el día 2 de noviembre que grabemos otro video. Bueno, acá podemos apreciar que, o realmente, muchas personas van a venir. Bueno, miren, como pueden observar, ahí, puede ser en el sur, hay una persona, pero no nomás es el único, hay más alrededor. Hay muchas más, ¿ok? Y por allá hay un señor conocido también, este, que por allá está también limpiando ciertas áreas. Pero observen. Así es como se mira ahorita, que, pues, no hay tantas personas. Y vamos a explorar un poquito más por allá, para ver qué más podemos ver. Les comento, de hecho, hay personas que siembran almendros por aquí, arbolitos, para que en algún futuro haya sombra. De este lado, este es otro almendro, pero los gusanos por ahí. Y un pequeño pinito por acá, de este lado. Y sí, así es como se mira, miren, las personas hacen limpieza por acá, de este lado. Y esto, no lo había mirado, este es nuevo, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿De quién se trata? Familia Nevares Soto. La verdad no, no ubico más o menos qué personas son, porque realmente yo a veces cuando ando en Veracruz, pues yo conozco a todas las personas de aquí, pues la mayoría, todos nos conocemos en el pueblo normalmente. Pero observen cómo se ve por allá atrás. Este, no. Hay momentos en los que me he dado cuenta que varias personas ya no están hoy en día, pero, pues bueno, dando la vuelta nos damos cuenta por acá. Por acá caminando, pues me doy cuenta que acá se encuentra un camarada, o bueno, un compa, que trabajaba con nosotros en la piña Israel. Tenía 25 años. Sí me acuerdo de ese día, fue en 2021, cuando lo del COVID, pues me había pegado en ese momento. Vamos a seguir caminando. Este, en esa temporada, pues, pues yo me sentía como que tenía COVID, era como la temporada de agosto, como pueden observar. Este, me acordé que a él le pasó porque iba como que en una moto, y pues se cayó accidentalmente cuando estaban pavimentando la carretera. Vamos a seguir vamos por acá. Bueno, era cuando estaban pavimentando la carretera y realmente, pues estaba muy, esos días lluviosos, muy feos, pues hubo un accidente y se pegó y pues ya, ahí fue. Observen acá en este lado, pues, ahí ya empezaron a traer flores de serpazuchi, se llaman, ¿verdad? Serpazuchi y moco de pavo. Moco de pavo. Pero bueno, este, aquí normalmente la conocen como flor de muerto, vamos a ver más por acá porque este video se llama... Bueno, hay algunas personas por ahí de este lado que ya están empezando a traer sus flores. No, no pude. ¿Pudiste? ¿Por qué? A ver. ¿Te dio pena? No, porque iban a ver la cámara. ¿Puedes acercarlo? Miren, ahí se pueden apreciar unas personas que están limpiando para que observen, ¿ok? Y le están echando ganas bastante fuerte. Y bueno, ya están empezando a llegar las personas, de hecho. Bueno, que intenté grabar unas personas, pero bueno, sí lo pude haber hecho, pero me dio un poquito de cosa, ¿ok? Porque les comento, en Veracruz yo puedo enfocar a las personas, tal vez porque allá no me conocen tanto. Bueno, de hecho nadie me conoce casi allá, pero bueno, aquí pues sí nos conocemos. Y bueno, como se puede observar por acá atrás, aquí hay unas personas que ya tienen muchos más años de este lado, que posiblemente van a estar adornados en unos días más. Y miren, aquí alguien ya se acordó de su familiar y trajo algún arreglo pequeño. Y como podemos observar aquí de este lado, pues hay niveles a veces de estatus un poquito más grandes. Y observen, aquí hay lugares donde ya acercaron su espacio, como se puede ver aquí ya. Pues muchos tienen sus coronas de los años pasados y realmente no se maltratan tanto, porque al comentarnos que, pues bueno, que esos lugares están encerrados, pues bueno, como están cerrados aquí, pues no entra tanto el aire, no les pega tanto el sol, ¿ok? Y pues eso hace que... Se conserve. Se conserve un poco mejor. Así que, pues bueno, vamos a ir por allá adelante, donde se encuentra nuestro buen amigo Chávez, ¿ok? Este era nuestro amigo de verdad. Este, él falleció, pues... Estando por allá el escobo, oye, nos dijimos, miren, me encontré una escoba por acá, de estas de... como de las que usan las brujas supuestamente en las películas. Bueno, estamos caminando por acá. De hecho, aquí se puede observar que se atravesó, pues una personilla por acá, una tumba, y hacen como casitas que ya son de hace tiempo, ¿ok? De este lado luego se esconden los murciélagos. Ahorita no hay murciélagos, ¿ok? Y hay personas que utilizan como casitas acá de este lado, como se puede ver. Y bueno, este... Oigan, oigan, acá me vengo a dar cuenta. Bueno, llegamos acá donde está, pues la tumba del amigo, ¿ok? De este lado. Llegando acá de este lado, como se puede observar, esta... Pues es la tumba donde descansa mi amigo. Yo tenía realmente 19 años cuando pasó eso, ¿verdad? Sí. 19 años, un día... ¿Pueden cercar un poquito más? Un día, 3 de mayo del año 2021, fue cuando pasó eso. Y miren, acá se puede observar, ahí dice el joven Luis Chávez. Me enseñaba José Luis. José Luis Chávez, pero como vamos a observar, ya le confusieron su casita. Realmente el día 2 de noviembre vamos a venir a traerle un arreglo. Por aquí le vamos a poner unas flores más que nada, pero... Qué bien que la haya puesto su casita. Yo me quedé con la placa pasada que había visto hace unos 3 meses que vine por aquí. Así que, pues sí he venido frecuentemente. Ya me cumplí 3 años en el día 2 de mayo. Créanme que cuando pasó eso, realmente la pasé mal, en serio, porque... Era algo que me tomó de sorpresa y creo que a todo el mundo me tomó de sorpresa. Así que, pues, ¿qué puedo comentarles? Aprecien su vida, gente, porque es lo más importante que hay. Y, incluso, es lo más importante porque eso define qué pasa después. Aparte del dinero y muchas otras cosas. Vivan sin envidias y disfruten su vida y no juegan a nadie, ¿ok? Traten de ser felices y no hagan lo que no quieran hacer que otras personas quieren que ustedes hagan. Así que, pues bueno, así es como está esto por aquí. Vamos a explorar un poquito más y nos pasamos a retirar de este video. Sí, así es como ustedes se miran por aquí. Pero, miren, ahorita voy a hacer una escena aquí grabando, pues, cómo se mira este lugar antes de que vengan las personas el día 2. Y, pues, el día de muertos tradicional en México, por cierto. Miren, se observa así de este lado. A veces, al parecer, como se puede ver, pues, no hay arreglos todavía florales ni ese tipo de... No hay veladoras, pero bueno, por eso les comento. El día 2 voy a venir porque el día primero vienen muchas personas, ¿ok? Y, pues, el día 2 ya están todos. Van a poner negocios por allá. Que ahorita vamos a grabarlo por allá también para que puedan observar. Así que, observen el espacio que está limpio. Pero apenas van a traer velas, veladoras y muchas otras cosas como se puede apreciar. Así que, bueno, gente. Nos vamos a mover por allá a la entrada para que puedan observar, pues, cómo se miran ahorita las carpas. Y el día 2 voy a tratar de hacerles un video, ¿ok? Oigan, caminando por acá me doy cuenta que, pues, ahorita se ve bastante limpio. He de comentarles que yo cuando era más chico, pues, me daba miedo venir acá al panteón. Hoy en día tengo, pues, ya 25 años. Me doy cuenta que realmente todos los que están aquí, pues, eran personas como nosotros. Y, pues, yo creo que ha de ver personas que todavía hoy en día le ha de dar miedo venir al panteón. No les gusta. Pero, ¿por qué no les gustaría si, pues, es un lugar donde, pues, todos en algún momento, pues, van a terminar? Pero, pues, así es como se mira por acá a este lado y el clima se ve telebroso, pero, pues, bastante bien porque no hace calor. Nosotros vamos a ir moviéndonos del lugar, ¿ok? Para que les pueda enseñar cómo es la entrada, donde ahorita están empezando por unas carpas. Pero realmente este lugar se llena de fiesta porque realmente, pues, viene a celebrar. La gente está desde la mañana hasta la noche y venden hot dogs, venden muchas otras cosas que van a ver próximamente, ¿ok? Estamos moviéndonos en la moto por acá. Observen cómo se mira. Pues, sí, es un video que, la verdad, he tenido ganas de grabar desde hace un buen de tiempo. Pero, pues, no había tenido la oportunidad hasta apenas ahorita. Así que, bueno, vamos a ver la entrada. Oigan, bueno, ya nos encontramos aquí en la entrada principal del pantión. Bueno, como se puede observar, pues, hay personas que ahorita están trabajando poniendo lonas. Porque a partir del día de mañana van a estar todos los días con sus familiares. Y de este lado están poniendo unas lonas porque, pues, bueno, si nos podemos acercar un poquito más, yo creo que este no hay problema. Nada más nos llevamos la llave de la moto. Voy a acortar, si quiera, lo que vamos caminando. Ok, ya nos acercamos para acá. Se puede observar que la gente está aquí estando a poner las lonas desde un día antes. Porque realmente aquí venden hot dogs, refrescos, cervezas. Venden todo para pasar el día por acá. Se puede ver que, pues, nada. Miren, observen el lugar por acá. Esa es la entrada principal. Hasta acá pueden entrar los carros. De hecho, de este lado podemos observar que hay algunos carros que ya están empezando. Y hay ya una tumba que están componiendo de ese lado. Este, que se mira, pues, bastante bien. Ok, así que, pues, bueno. Esto fue un breve tour por acá. Vamos a esperar un ratito por aquí adentro. Bueno, aquí finalizo con este video. Realmente, acá mañana, pues, a ver qué tanto se va a vender de cosas. Porque realmente, como se ve el clima, que cambió, que se metió un norte. De hecho, hoy día en Veracruz se está pronosticando en las noticias que mire. Hay un norte bastante fuerte, ok. Así que, pues, vamos a ver qué tal se pone por acá. Pero déjenme decirles que aquí el clima sí es frío. Así que, pues, bueno. Ustedes, algunas personas que están por aquí. Algunas. Nevarez el taxista que, pues, por ahí descansa. De este lado. Bueno, pues, bueno, gente. Sin nada más que decirles, despedimos este video. Yo soy Ángel. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.